El prólogo de Orid, 30 de enero. Conmemoración, sin axis, de los tres santos jerarcas. San Basilio el Grande, el primero de enero, San Gregorio el Teólogo, el 25 de enero, y San Juan Crisóstomo, el 27 de enero. Esta conmemoración fue establecida en el siglo XI, durante el reinado del emperador Alexis Comneno. La razón es que una vez los fieles estuvieron en desacuerdo acerca de quién de estos tres era el mayor. Unos exaltaban a Basilio por su pureza y valentía, otros a Gregorio por su inalcanzable profundidad e inteligencia en la teología, y otros a Crisóstomo por su maravillosa elocuencia y claridad en la exposición de la fe. Así unos se llamaron Basilianos, otros Gregorianos y otros Juanistas. Pero, con la providencia de Dios, la disputa fue resuelta para el provecho de la iglesia y para mayor gloria de los tres santos. El obispo Juan de Jaita, 14 de junio, tuvo una visión en sueños. Al inicio, se le aparecieron individualmente cada uno de estos tres santos, en gran gloria y alegría. Luego, se le aparecieron los tres juntos y le dijeron, Como puedes ver, somos uno en Dios, y no hay ninguna contrariedad entre nosotros. No hay ni un primero ni un segundo. Además, le aconsejaron que escribiera un oficio común para los tres, y que determinara la fecha de la celebración de dicho oficio. Tras esta maravillosa visión, la disputa fue resuelta de esta manera, y se fijó el 30 de enero como la fiesta en la que se conmemora a los tres jerarcas. El pueblo griego no solo considera esta fiesta como una fiesta de la iglesia, sino también la consideran como la mayor fiesta escolar nacional. El santo Hieromártir Hipólito, obispo de Roma, sufrió por la fe durante el reinado del emperador Claudio. Mientras en Roma torturaban cruelmente a la virgen Grisa por su fe en Cristo, San Hipólito intercedió por ella y reprochó a los verdugos. Por ello, lo llevaron al juzgado, donde luego de haber sufrido varias torturas, lo condenaron a muerte. Le ataron los pies y las manos y lo hundieron en el mar. Junto a él y a Grisa sufrieron otros 20 mártires. San Hipólito murió en el año 269. El santo mártir Teófilo el Nuevo. Por ser comandante del emperador Constantino y de la emperatriz Irene, lo capturaron los agarenos y lo mantuvieron durante cuatro años en la cárcel. Sin embargo, después de haber rechazado todas las presiones de los musulmanes para que abandone la fe cristiana, lo decapitaron en el año 784 d.C. y se fue a la morada celestial. San Pedro, rey de Bulgaria. Era hijo de Simeón, quien respetaba grandemente a San Juan de Rila. Logró obtener la independencia de la iglesia búlgara del patriarcado de Constantinopla y guardó la ortodoxía en Bulgaria frente a los bogomilos. Después de una guerra fracasada contra los húngaros y rusos, murió en el año 976 d.C. a los 56 años de edad. Reflexión. He aquí el ejemplo de los emperadores que pedían consejos a los santos y el ejemplo de los santos que evitaban la soberbia y la riqueza que aconsejaban a los emperadores. El emperador ortodoxo, Pedro de Bulgaria, subió al monte Rilo, conducido por un insaciable deseo de ver a San Juan de Rila y beneficiarse de su consejo. Y el emperador envió gente para que le anunciaran al santo su venida. Sin embargo, el santo no quiso encontrarse con el emperador. Triste por ello, el emperador reenvió gente con algunos comestibles y mucho oro, con el ruego de que el santo le escribiera algunos consejos. San Juan aceptó los comestibles, pero devolvió el oro, absteniéndose de tocarlo, y le respondió al emperador, si quieres el reino celestial, sé benévolo como el padre celestial. No confíes en la injusticia y no seas codicioso. Sé manso, silencioso y accesible a todos. No recibas alabanzas de tus nobles. Que tu túnica púrpura brille con virtudes. Que el recuerdo de la muerte no se aleje de tu alma. Sé humilde ante los pies de la madre iglesia. Inclina tu cabeza ante sus primeros jerarcas para que el rey de los reyes, al ver tu sinceridad, te retribuya con bienes que nunca entraron en el corazón de un hombre. Al recibir esta carta, el emperador la besó y no cesó de leerla. Contemplar. Contemplar al Señor Jesucristo como amigo de los niños. Uno. Como amigo de los ángeles en el cielo que como los niños son inocentes, obedientes y sin pasiones. Dos. Como amigo de los niños pequeños en la tierra que simple y fácilmente creen en Dios. Tres. Como amigo de los santos que con el trabajo y la gracia se purifican del pecado y llegan a ser inocentes como los niños. Sermón. Sobre cómo la gente ha de ser como los niños para que sean hijos de Dios. De cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18.3. Así habla el Señor y su palabra es santa y verdadera. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los niños sobre los adultos? Tienen tres ventajas. En la fe, en la obediencia y en el perdón. El niño pregunta a sus padres de todo y cualquiera que sean las respuestas de los padres, él cree todo. El niño es obediente a sus padres y fácilmente somete su voluntad a la voluntad de ellos. El niño no es malicioso, aunque se enoja pronto, pero también perdona rápidamente. Estas tres cosas pide el Señor a toda la gente, es decir, la fe, la obediencia y el perdón. Él pide que la gente crea incondicionalmente en él, tal como el niño cree en sus padres. Que sean incondicionalmente obedientes a él, tal como el niño es obediente a sus padres. Y que sean tolerantes como el otro. Que no recuerden el mal y que no devuelvan el mal con el mal. La fe, la obediencia y el perdón son las virtudes mayores del alma de un niño. A eso se agregan la pureza y la alegría. El niño no es codicioso ni lujurioso, ni busca la vanagloria. Posee un corazón no contaminado con el vicio y una alegría intacta por las preocupaciones. Oh hermanos, ¿quién nos puede convertir otra vez en niños? Nadie excepto nuestro Señor Jesucristo. Él puede convertirnos para que volvamos a ser niños nuevamente y ayudarnos a renacer, y eso con su ejemplo, como así también con su enseñanza y el poder de su Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, perfecto en la obediencia y en la mansedumbre, el eterno niño del Padre Celestial. Ayúdanos a ser como niños en la fe en ti, la obediencia a ti y el perdón al prójimo. A ti se debe la gloria y el agradecimiento, por los siglos de los siglos. Amén.